¡Muy buenas, jefe del BIM! Este es el diccionario de Revit 7 y vamos a hablar de los parámetros globales de Revit. Sí, cuando ya pensabas que controlabas los parámetros compartidos, los parámetros de sistema y los parámetros de proyecto y de familia, de repente llegan los parámetros globales en Revit 2016, llegaron con el Release 2 y entonces nos quedábamos como... WTF, yo pensaba que entendía esto. Antes de empezar, decirte que la semana pasada publiqué un vídeo nuevo y un artículo nuevo y no lo compartí. Te voy a dejar aquí el link al vídeo nuevo. Y te podía decir, no, no, no compartí porque se me olvidó o por cualquier cosa, ¿vale? Pero no es verdad. Te voy a decir por qué. Me metí en un estudio en Insta3D y vi esto... A ver, estoy aquí... Me metí en un estudio en Insta3D y vi esto. Parámetros compartidos, parámetros de proyecto, parámetros de Revit, parámetros en Revit. Y dije, a ver, esto para YouTube tiene montón de sentido porque yo en YouTube hago así y te puedo mandar, por ejemplo, al vídeo de inteligencia artificial de Viero o a cualquier otra cosa súper interesante y luego volverte a traer aquí justo en el minuto que lo dejaste. Y es que es súper cómodo, pero sin embargo en un blog a mí me toca mucho la moral esto. Esto. Todo lleno de artículos y tengo que saltar de uno a otro. Pues no. Entonces, por eso no lo compartí porque ya había en mi cabeza algo diciendo, esto está mal. Entonces, ¿qué he hecho? En YouTube voy a dejar esto del cual está porque en YouTube tiene mucho sentido. Si no entiendes lo que es un parámetro global, pues te vas a que es un parámetro global y ya está. Pero en el blog estoy haciendo... Y digo estoy haciendo porque ahora que lo estoy grabando todavía no he terminado de escribir... Pues este cojo artículo, ¿vale? Es una actualización del primero que teníamos, ¿vale? Pero ya con todos los diccionarios de Reddit y con todo lo que tenga que ver con parámetros en el mismo artículo. Porque no puede ser tenerte que ir a 18 páginas para ver el tema de los parámetros. Pues si quieres consultar el tema de los parámetros, tienes todo ahí. Entonces te voy a dejar abajo el link en la descripción si quieres leer todo el artículo de parámetros y tener todo el conocimiento de parámetros que necesitas desde en tu mano a un solo clic. Y a mi informático le dará un patatus porque tendrá que hacer 351 radiaciones 301. No me odies si ves este vídeo. Vamos a por los parámetros globales de Revit. Os voy a... Me voy a ir a un... Te puedes suscribir mientras mi ordenador carga y tarde de 18.000 años en Revit. No lo estoy haciendo con Revit 2019. Por cierto, la cámara que tengo que me está grabando ahí es la misma que usan las tutorías de Dynamo Laika Pro que sale el 1 de noviembre para los que estáis en la lista de esperar. Y os dejo el link en la descripción de la lista de esperar a Dynamo Laika Pro para los que os queréis apuntar. Suscríbete. 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 ¿Por qué han tardado hasta la versión R 2016 a sacarlo? Bueno... Estos parámetros no se asocian a ninguna categoría como por ejemplo los parámetros de proyecto. No están en un archivo de TXT como por ejemplo los parámetros compartidos ni están en una familia. Son globales y los podemos aplicar a múltiples categorías. Los podemos aplicar a las fam... con lo que se puede hacer con estos parámetros. Parámetros globales. Más que explicarte lo que son, prefiero enseñártelo. Porque para eso tengo el ordenador abierto. Te lo enseño. He abierto mi archivo de curso de Revit 5 habitaciones. ¿Vale? Que es lo último que hemos hecho en curso de Revit. Y voy a crear un parámetro global. Se puede crear de formas distintas. La primera forma en la que te lo voy a enseñar a hacer es desde una cota. ¿Vale? Simple. Vamos a hacer que una cota sea el valor de un parámetro global. Es uno de los casos más frecuentes de uso de este tipo de parámetros. Asociar cotas que siempre tienen que ser las mismas. Por ejemplo, la medida de los ascensores en este caso. Vale. Parámetros globales de Revit 7. Entonces, yo quiero transformar una cota en el valor de un parámetro global y, de paso, crearme el parámetro global, que para eso es este vídeo de esa... que puedes suscribir. Entonces, parámetros globales. ¿Dónde están? En gestionar parámetros globales. ¿Tiene sentido que estén en el mismo sitio que estaban todos los parámetros? Si le doy ahora mismo veis que me sale absolutamente vacío. Vale. Lo voy a cancelar. Le doy a Day de Dimension para poner una cota. Y cojo la medida entre el hueco de ascensor. Y esto yo lo quiero transformar en un parámetro global. Entonces, lo que hago es darle aquí a crear parámetro y dice propiedades de parámetros globales. ¡Pah! Revit ya sabe que voy a poner un parámetro globales, que es un genio. Entonces, aquí pongo ancho ascensor, ancho hueco ascensor, y puedo decirle que sea un parámetro de informe o no, ¿vale? Para extraer de él una condición geométrica e incluirlo en una fórmula. De momento no lo voy a usar para nada, así que le voy a hacer aquí hueco ascensor. Vale. Ahora, cuando ves la cota, ya le aparece aquí un lapicerillo de parámetros globales para poderle cambiar el valor. ¿Ok? Vale. Entonces, yo, por ejemplo, si pongo aquí otra cota, esto es un clásico, pues como volvemos de la bantum-tum, pues no es el mismo valor ni de chiripa. Entonces, si yo cojo esto y le digo que esto es ancho hueco ascensor, ¡pah! Ya está, ya le ponen el mismo valor que el que había asociado. Para esto sirven los parámetros globales. Y esto lo puedo hacer también con el último, pues me da por uniformar. Y tú me dirás, Luisa, ¿qué diferencia hay entre eso y que si yo pongo aquí una cota y le doy aquí a igual, pues me hace todas las cotas iguales y ya está. A ver, ¿qué diferencia hay entre el parámetro global y esto que acabo de hacer? ¿No sirven para lo mismo? Pues no. Porque esto de las cotas solamente lo puedo hacer si está en una misma cota consecutiva. Y sin embargo, lo otro lo puedo hacer, como habéis visto, en trozos separados. Y lo puedo poner tanto aquí, que están juntos, como en el ascensor de abajo si me da la gana. ¡Bah! Y ya está. Entonces, esta es una diferencia muy importante porque te da muchísima más libertad. ¿Dónde más se pueden poner los parámetros globales? Pues, por ejemplo, en las familias. Vale. Y os voy a enseñar esto en la sección. Vale. Voy a dibujar un techo y le voy a asociar a ese techo un parámetro global en la familia del techo. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Vale. Lo dibujo desde el nivel 1. Techo. Techo automático. Sí. Voy a poner aquí un techo automático. Y me dice, no es visible en la vista. Pues claro que no. Para eso me vira una sección. Vale. Me he hecho este techo que queda súper bajito a 2, 3, 8, 4. Mal, ¿no? Para tu recepción es un poco demasiado. Vale. Entonces, lo que quiero hacer es que el desfase de altura sea la altura del falso techo en la recepción. Y que eso sea un parámetro porque todos los techos de la recepción van a tener la misma altura de falso techo en la recepción. Vale. Entonces, aquí, en mis puntos suspensivos, en mis propiedades, en el lateral, puedo de nuevo meter un parámetro global. ¿Tú sabes cómo...? ¿Tú sabes lo increíble que es esto? O sea, poder meter un parámetro en una familia, un valor así nada más que ala. Venga. Lo pongo aquí. Y él ya va a entender que es de cota y que es de longitud. Vale. Entonces, yo voy a hacer uno nuevo. Y veis que ya me aparece como bloqueado, común y longitud. Porque él ya sabe que ahí lo único que puede ser, como es el desfase de altura de nivel, pues solamente puede ser una longitud, ¿entiendes? Entonces voy a ponerle aquí, altura, falso techo y acepto. Y veis que se me ha fijado en 2, 4, 3, 8, 4, que no es lo que yo quiero. Yo quiero que sea 4 y medio metros. Entonces, ¿cómo puedo cambiar este valor? Pues me voy a mi gestor. Me voy a mi gestor de parámetros, a mi gestionar y a parámetros globales. Y aquí, aparte de eliminar, si te confundes, puedes cambiarle el valor. Y automáticamente se mueve en todas partes. Esto, para los proyectos en los que tienes muchas cosas que se repiten, pues por ejemplo, el desfase de las puertas a la pared, pues que siempre tiene que ser 150. Y, oh, no, de repente no hemos cambiado y son 200. Y tienes que tener una persona ahí todo el rato, clic, 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 cambiándolo. Pues con esto ya te lo quitas si lo haces bien. Y si gestionas bien los parámetros globales. Los parámetros globales tampoco tienen por qué ser siempre de longitud. Pueden ser de muchísimas cosas, igual que en todos los parámetros. Si no os acordáis de que podían ser los parámetros o no, os dejo aquí el link al vídeo sobre parámetros. Y los parámetros globales también pueden ser fórmulas. Y eso está muy bien, el hecho de que puedan ser fórmulas. Bueno, las fórmulas, vamos a dedicar un vídeo entero a las fórmulas que os lo pondré por aquí, ¿ok? Cuando lo saque, lo pondré por aquí. Y ya me voy a apuntar que lo tengo que poner por aquí porque a veces se me olvidan estas cosas. Cuando lo saque lo pondré por aquí. Pero, además, tenemos un artículo de fórmulas de Revit en el blog, que es donde supongo que también meteré el nuevo vídeo y os lo dejo abajo en la descripción, ¿ok? Fórmulas de Revit. Entonces, os voy a enseñar un ejemplo de poner una fórmula aquí, en un parámetro global, ¿ok? Vale. Entonces, para ello podemos abrir nuestro artículo de fórmulas de Revit. Tenemos condicionantes, tenemos los lag, voy a coger una forma de hacer fórmulas cualquiera. Que para eso tenemos este artículo, ¿no? Pues para usarlo, ¿no? Por ejemplo, redondear hacia arriba o hacia abajo. Si queremos que nos dé un número entero, ¿vale? Pues roundup o rounddown. Vale. Vamos a roundup. Vale. Voy a hacer, no me voy a acordar, voy a poner muestra, diccionario de Revit 7. Y quiero que sea un entero. Vale. Muestra diccionario de Revit 7, quiero que sea un entero. Y esta de falso, altura, techo, recepción, le voy a poner que es 1,552. Ya me lo ha redondeado él a punto 6, pero aún así no es un entero. Si ahora mismo dijera aquí, altura, falso, techo, recepción, dice unidades incoherentes. ¿Por qué? Pues porque para empezar, la altura de falso, techo, recepción es de longitud y este es un entero con lo cual ya no le gusta, ¿vale? Si yo aquí pongo roundup, altura, falso, techo, recepción, me diría unidades incoherentes. Entonces tú dices, claro, porque es que estás juntando longitud con un número entero y es que no es lo mismo. ¿Vale? Entonces, ¿cómo te voy a hacer para que fueran unidades coherentes? Pues puedo dividir entre un metro. Entonces, si aquí divido entre un metro, que directamente es en las formas milímetros, porque es en lo que estoy operando, veis que ya me dice 5. Puedo utilizar las mismas fórmulas que utilizo con todas las familias de Revit, etc., en los parámetros globales, lo cual es una ventaja bastante, bastante gorda. Porque vas a tener muchas cosas que dependen de los valores que tú le des en tu proyecto a las cosas que dependen de la normativa, ¿ok? Entonces, es una ventaja bastante gorda. Ahora, acordaros de que las unidades tienen que ser coherentes en las fórmulas. Por cierto, casi se me olvida, estos parámetros globales se pueden introducir en las familias. Sí. Voy a meter mi parámetro global en algún parámetro que sea de número entero. Entonces, yo no sé si este de ocupación real, por ejemplo, voy a poner muestra DR, me deja... Este parámetro de ocupación real me deja introducir este parámetro global y no otro porque este es de número entero. Si no son del mismo tipo, no se deja ni meter el parámetro global. Le doy a aceptar y veis que, automáticamente, este parámetro que tengo aquí, que es compartido, coge el valor del parámetro global. Es decir, que aunque no podamos meter un parámetro global directamente en una tabla, porque no se puede, este parámetro compartido, que ha adquirido el valor del parámetro global, sí aparece en las tablas. Con lo cual, no podemos meterlos en una tabla directamente, pero sí de forma indirecta. Creo que se entenderá mucho mejor cuando veamos el tema de las fórmulas en Revit, toda la potencia de estos parámetros. Yo creo que ya he terminado el vídeo. Si quieres empezar a ver nuestro curso de Revit desde el principio, puedes hacer clic. Si quieres ver nuestro último vídeo, clic aquí. Y si quieres suscribirte, que sé que quieres, porque más de 2.266. This is crazy people, how many people have subscribed actually here? Me gusta hacer esto, pero luego todo esto tiene que cortar. Que ha ido ahora mismo, 2.269. Jefes del Dinos, sabios, altos, guapos y listos suscitos, haz clic aquí y nos ayuda muchísimo que te suscribas. ¡Gracias!